Aprendo constantemente, aprendo todos los días de Cruz Roja, tanto de mis compañeros y compañeras como de los participantes. Y muchas veces no es tanto la gratificación económica como la gratificación personal de ver cómo los chicos, las chicas, se entran sin nada y consiguen un trabajo, se capacitan. Vienen de situaciones familiares muy fuertes, de padres en cárceles, madres drogadistas, ludópatas, que se han hecho cargo de la familia, no han podido estudiar, en el propio sistema educativo han sido rechazados, no les han dado la oportunidad. Yo creo que sobre todo lo que les hace falta es que los escuchen y las escuchen. Es un chico que tenía trastorno de déficit de atención, en el cual la familia lo habían dejado un poco de lado, como caso perdido. Él no tenía ninguna motivación y llegó a nosotros para hacer un curso de ayudante de cocina. En una oferta que me llegó de un bar, de un restaurante de Murcia, lo mandé, lo preseleccioné. Yo primeramente hablé con mi compañera y hablamos con la empresa, le comentamos un poco la situación del chico, que había funcionado muy bien en las prácticas. Y yo trabajé con él dos días, la entrevista de trabajo con la empresa. Y la verdad que al quitarle, reforzarlo mucho, hacer que los puntos negativos fueran positivos, que no tuvieran en cuenta la experiencia. Y la verdad que fue un éxito. Al chico se lo han quedado, lo han contratado, lo marcan con pauta y la verdad que la familia está súper agradecida. Yo diría a los jóvenes que están desmotivados o que no ven un futuro a nivel laboral o se sienten desmotivados del mercado laboral, que saben que pueden contar con nosotros en Cruz Roja y tenemos un bagaje ya de 15, 16 años de experiencia y pueden contar con nosotros para lo que necesitan.